Ella era extraña Se sentaba en la ventana Dibujaban los cristales Con sus manos una cárcel Para atrapar al sol Y en su mirada Detenía la alborada Me decía a su lluna Volar hasta tu almohada A robarte el corazón Me abrazaba y me pedía Que soltara mis cometas Que en su vientre vivirían Porque sabrían que yo Pienso en ti Yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Ella era extraña Me escribía unos poemas Que más bien eran teoremas Que rompían los esquemas De cualquier verso de amor Y de pronto una mañana Se trepó a su poesía Me dejó en la vida Me dejó en caligrafía Un papel diciendo yo Pienso en ti Yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Yo pienso en ti Yo pienso en ti